Así es, vamos rápidamente nosotros con más información porque les quiero comentar de que ya aquí en lo que es la Casa del Cotillo tenemos a dos chicas espectaculares, el cual nos vienen con excelentes noticias. Pero antes queremos hacer pasar a una de ellas, el cual nos va a dar un preámbulo de lo que es un certamen internacional que se va a estar realizando en el próximo mes de diciembre y queremos hacer pasar ahorita a Jimena Esquivel. Bienvenida Jimena, me quedé esperando Jimena, ¿cómo estás belleza? Me quedé esperando aquella camisa del Prime, no sé. Yo también me quedé esperando la invitación. Ella, ella, ella. Ay Dios mío, ay Dios mío. Yo me quedé con la, más bien me quedé con la camisa en mano para poder traérsela, pero muy pronto, muy pronto les quiero comentar que el Team Royal Queen viene a dar unas noticias espectaculares. Y de paso se las vamos a traer porque son dos chaquetitas muy bonitas que hasta mía se me había olvidado literalmente. Pero que las teníamos preparadas porque ya saben que. Aquí estamos para recordarte. No, ya saben que como Team teníamos una agenda pues súper apretada, pero súper linda porque trabajamos. Y dentro de la agenda teníamos la visita, nunca nos llegó la invitación, pero estamos muy felices. Porque estabas ocupada. Es bien, está ocupada. Y nosotros dijimos, la Ximena, pero digo, no, está ocupada porque estaba ocupada ese día. Sí, pero sí, ya saben que le agradezco muchísimo y claro que la voy a traer la próxima vez que venga a informar algo del Team Royal Queen. En esta ocasión se me ha delegado el gran honor de poder hacer la coronación oficial de Miss Trans International Star Nicaragua. La princesa la vamos a mandar a otro certamen porque ella merece una calidad espectacular y la coronación la vamos a hacer en la plaza para que todos. Me encanta, me encanta. Pero sí, chicos, les quiero comentar. La organización Miss Trans International Nicaragua tiene el honor de hoy presentarles a quien será la representante de Nicaragua en Miss Star International 2024 en Brasil del 7 al 15 de diciembre. Te quiero comentar que hemos tenido dos representantes espectaculares. La primera representación fue Tiffany Coleman, que se llevó la corona de Miss Trans International y dejó un legado muy alto. Luego Marcela Rojas nos representó el pasado año, quedando también logrando un top 3 dentro de la finalista. Y este año se le delega la obligación de representar a Nicaragua a una chica trans que se ha desenvuelto durante toda su carrera artística, durante toda su transición y durante toda su lucha de vida. La yaya. La yaya. Me faltó un poquito más para decir la yaya. Pero te quiero comentar que en esta ocasión vamos a galardonar con este título a una persona que ha trabajado mucho por la ley de identidad de género dentro del país, en dependencia de las chicas trans. Es una chica trans muy conocida y muy popular por toda la comunidad. Se ha desenvuelto como presentadora. Tiene múltiples disciplinas en las que se puede desempeñar siempre como chica trans, logrando tener el título de la opción laboral referente transgénero 2024, convirtiéndose en jefa de labores dentro de su empresa. Yo quiero comentar, la primera chica trans en ser jefa de una empresa privada y pues mangonear a todos los trabajadores. Con razón veo que esta chica sube fotos y yo, ¿qué será que no trabaja? Pero ahora que voy a decir, que es jefa, por favor, estamos hablando de niveles, mi amor. Me gusta realmente, por favor. Claro que sí, y aparte de todo el gozo de ser jefa, lo más importante es la incidencia que se está haciendo en la opción laboral a través de la ley de identidad de género que la seguimos pidiendo y exigiendo y que esperemos que nuestro gobierno algún día nos diga, este es el regalo para la comunidad. Entonces, damas y caballeros, amigos televidentes, princesa, princesa número dos, quiero que reciban a la chica que gritará fuerte Nicaragua en Brasil del 7 al 15 de diciembre, nuestra Miss Star International Nicaragua 2024, Brittany Live. ¡Eso! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Brittany! ¡Felicidades! ¡Bienvenida, Brittany! ¡Bienvenida! Hemos decidido seleccionar el cotilleo, el mejor programa de farándula nacional para hacer este galardón espectacular a nivel nacional, ya que te lo mereces, has trabajado muchísimo, sos un referente de la comunidad trans en Nicaragua y claro que sí que nos sentimos orgullosos en que nos represente en Brasil y esperamos, Corona, y esperamos que tu vida y todos tus proyectos y tus propósitos se puedan cumplir. Entonces voy a proceder a que la princesa me tenga el micrófono. Por supuesto que sí, claro que sí. Y esperamos entonces y poner la banda la nueva Miss Tran Star Nicaragua. ¡Perfecto! Ahí está ahorita. Y entonces haremos la coronación. ¡A ver, Brittany, por favor! En nombre de Tiffany Coleman y Marcela Roja, hacemos la coronación de Miss Tran Star Nicaragua 2024 rumbo al internacional Brittany Lau. ¡Felicidades, Brittany! ¡Eso! ¡Felicidades, Brittany! ¡Brittany! ¡Un triunfo más en tu vida, Brittany! ¿Cómo te sentís? Muchísimas gracias a todos por estar acá, la gente que nos mira a través de las redes sociales y que están en vivo desde sus hogares. Es para mí un verdadero honor estar acá con todos ustedes. Fue una decisión que realmente se tomó de imprevisto. Quiero pues comunicarles que voy por título personal, desde luego por mis propios recursos, apoyada directamente de mis amigas, el Team Royal Queen, Maynor Dávila Studio, Bismar Martínez Studio, Pacheco Rosales, JM, entre otras, JM Nicaragua, entre otras personas que seguirán sumando, desde luego. Y quiero decirles de que solo espero llevar ese voto de seguridad, ese voto de autenticidad que nos caracteriza a nosotras, las mujeres trans, y reflejar que el estudio siempre va a ser un pilar fundamental para el crecimiento y el desenvolvimiento y poder aspirar a puestos laborales, porque siempre tenemos que tener en mente de que el estudio es la base del crecimiento. Totalmente cierto, Ritani. Estamos súper contentos y también agradecemos a ustedes como organización por haber escogido también el cotilleo. El cotilleo siempre va a estar con la puerta abierta para todos nuestros amigos de la diversidad sexual y qué genial que esta coronación se haya realizado aquí. Ritani, contame cómo va a ser parte de la preparación que vas a tener para irnos a representar internacionalmente. Ok, bueno, como lo escucharon en las redes sociales en los últimos días, sí, es cierto, me he puesto algunos retoques quirúrgicos. ¡Bien! ¡Humilémente! Lo primero que está ahí hoy, pues no podemos ocultarlo, claro que sí, y seguirán otros más que Dios mediante, pues, podamos hacerlo para lograr desde luego asimilar la perfección que las diosas que anteriormente estuvieron representando y desde luego estar a la altura y acoplarnos directamente a ello. Desde luego continuar con las clases de oratoria, aunque me han comentado, pues, que tengo una buena oratoria, pero nunca está de más un asesoramiento adicional trabajo en Pasarela y desde luego abocarme directamente a aquellas personas conocedoras de certámenes para poder tener una pauta más y hacer aquel cambio que dirá, esta es Ritani, en Miss Star en Brasil. Jimena, ahora tu consejo que vos le das como reina también, porque vos sos una reina de belleza, estás reconocida en la comunidad. ¿Qué consejo le da a Ritani, el cual nos va a representar internacionalmente? Bueno, primero felicitarla, porque realmente a veces las organizaciones nacionales dejan tiradas a sus reinas, entonces creo que Ritani, sin necesidad de una organización nacional, tomó la decisión y va a representarnos a toda Nicaragua. Creo que también es importante la suma de patrocinadores, ya que ella estando en el certamen representa a Nicaragua completa como comunidad y a todos nos une. Entonces es bueno unirse en apoyo, ya que un sueño lleva a toda una tierra y a todo un país. Creo que el mejor consejo que le puedo dar a Ritani es que sea espontánea y sea siempre ella misma, la conozco de hace muchos años, he visto en vida, o sea, he visto face to face su transición y su trabajo que ha hecho por la comunidad y por ella constatarse como una chica trans, por ella exigir su respeto. Y justamente le iba yo a preguntar cómo se siente de que el gobierno de Nicaragua haya abierto las opciones laborales a las chicas trans, opciones que no en toda Centroamérica hay. Les quiero comentar que la apertura en medios de comunicación, la inclusión laboral, el respeto y celebraciones públicas hacia la diversidad no existe en muchos países de Centroamérica y, por ejemplo, yo me siento muy orgullosa y muy agradecida de que estos espacios se abran. Pero Ritani, que vive en carne propia como una chica trans a diario, siendo jefa de su personal, en su trabajo, ¿cómo te sentís, Ritani? Ok, Jimena, somos más de 6 mil mujeres trans en todo el país aproximadamente y desde luego me encanta verme reflejada en cada una de ellas. Solo les quiero decir que no es fácil y aún estando en un puesto laboral, aún creciendo a manera profesional, esto es algo que se lleva día a día, una lucha ardua. Las puertas están cerradas, pero nosotras las podemos abrir con nuestro conocimiento y preparación. Solo le digo a esa chica trans que está ahí a través de las cámaras, viéndome en sus televisores, que por favor, estudien, chicas, y créanme, van a lograr sus objetivos. Las metas las logramos por una misma. Eso. Muchísimas gracias, Ritani. Felicidades nuevamente. Y también, muchachos, muchachas, estamos siempre a la orden para cualquier evento que ustedes también quieran venir por el pasado. Así que, muchísimas gracias también a toda la gente que nos acompañó y se está el día de mañana en Punto de la Once, aquí por Viva, Nicaragua, Canal 13. Saluditos.